Hola a todos y todos, hoy os traigo un haul de ropa, como habréis podido ver en el título, es de la tienda de Kiabi en este caso fue de una tienda presencial, no online, y bueno, voy a enseñaros las cositas a ver, por una parte me compré dos camisetas, de estas básicas de tirantes, blancas las dos, os enseño una nada más es así por delante, así por detrás, en este caso es la talla XL y valía 3,50€ cada una, para que veáis, bastante sencillita luego también, creo que lo tenía en perchas, cogí una en gris, que es así, a ver, que os la enseño bien por delante es bastante parecida, pero estaba en otra sección, así por detrás, esta es una talla 46,48€ y esta valía 4€ a ver, más cositas que tengo por aquí, compréis una chaqueta, a ver como os la puedo enseñar, porque es bastante larguita es así como de lana, pero no lana gruesa, a ver, así la vais a poder ver mejor, es de estas que son así abiertas, pero se pueden poner juntas, de manga larga, lo podéis ver, por abajo así y bueno, esta es una talla L y valía 20€ y se quedó en 12€, así que genial más cositas, a ver, que lo pongo por aquí luego una camisa, camiseta, a ver como os la enseño, porque es bastante difícil a ver, sería así, que viene con estos volantitos viene ahí, lo podéis ver en el bordado nada, bastante sencillita que los brazos saldrían por aquí y con este cuello así, genial esta es una talla a ver, que os la enseñaré es una talla 46,48€ y valía 18€ en la vez que es así, bastante guapa la verdad, y luego por último esta camiseta que lleva este bolsillito y delante como bordado de manga corte blanca nada, por debajo lleva este nudo aquí la verdad queda genial y es un poquito más corta por delante que por detrás y lo bonito es que por detrás tiene todo este bordado así no sé si se llama bordado o calado o algo así pero es bastante buena bonita, ponible y esta es una talla XL y costaba 9€ bastante bien y bueno, hasta aquí el vídeo como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí ¡Gracias! ¡Gracias!